Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía Por mes de marzo dijeron que te perdía Estaba a tu lado pero ya falta me hacías Juro por Dios decirte adiós no me salía Y todo el mundo preguntando cómo estaba Y yo deseando estar en el lugar que estabas El mundo seguía girando pero no por mí Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir Siempre fuiste tú lo mejor de mí Me enseñaste a amar amándome a mí No podía aceptar despedirme así Por eso de rodillas pedí Por un ratito más Porque sigas aquí Porque entre tanta gente Nadie me hace tan feliz Y si un día te vas Nunca te vas a ir Porque en cada momento que me diste Vive en mí Porque soy parte de ti Ah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque soy parte de ti Quería que no escucharas este vino de un traceno Busqué palabras pa' decirte pero se escondieron He escrito canciones de amor y siempre fui sincero Y tú desde el 97 sabes que te quiero Entre tus brazos aprendí a arriesgarme En otra vida no fuiste mi ángel Y en esta cintilla no hay buenos aires Me enseñaste de todo, pero no a soltarte Siempre fuiste tú lo mejor de mí Me enseñaste a amar, amándome a mí No podía aceptar despedirme así Por eso de rodillas pedí Por un ratito más, porque sigas aquí Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz Y si un día te vas, nunca te vas a ir Porque en cada momento que me diste vive en mí Porque soy parte de ti Porque soy parte de ti Porque soy parte de ti Porque soy parte de ti